Amigos, bienvenidos a una nueva revisión de la juguetería de ALF. Como siempre, yo soy ALF y el día de hoy les traigo la revisión de la nueva figura de Amazing Yamaguchi de Revoltec del personaje Hawks del anime My Hero Academia. Una figura que he visto cosas muy, muy buenas, así que vamos a ver si es cierto, vamos a ver si realmente vale la pena esta figura. Y antes de pasar a la revisión, recuerden que pueden comprar esta y las otras figuras que hemos revisado en el canal en Hobby Link Japan, Nining Game o Smash Toy Store. Les dejo los links ahí abajo en la descripción para que se den una vuelta y compren sus figuras. Pero bueno, pues ahora sí, vámonos a revisar a Hawks. Comenzando como siempre con la altura, esta figura mida aproximadamente 14 centímetros y medio, lo que serían 5 pulgadas, 5 pulgadas y medias aproximadamente. Una figura un poquito más chica de lo normal. Pero bueno, la verdad es que debo decir que a diferencia de Endeavor, esta es una figura un poquito más sencilla. Pero la verdad es que aún así está llena de detalles y de los accesorios ni se diga, ya más adelante los vamos a ver. Pero nada más comenzando con el rostro, pueden ver que al igual que el resto de la línea de Yamaguchi, tenemos muy buen esculpido. La verdad es que el parecido es muy bueno. Tenemos las cejas ahí muy voluptuosas. Tenemos tres líneas por la parte de abajo, que quiero imaginar que es algo así como barba. Incluso se alcanza a ver ahí el delineado que tiene Hawks en los ojos. Los audífonos muy bien detallados al lado de las orejas. Y el cabello, me encanta el cabello, muy alborotado, tanto hacia arriba como hacia atrás. Pueden ver que tenemos un montón de mechones esculpidos. Además de que tenemos un café más oscuro para justamente darle más volumen. Pueden ver que en la chamarra tenemos este cuello alto con todo el contorno como de piel, como afilpado. En esta ocasión color blanco, muy bien detallado también. Pueden ver todos los piquitos ahí. Aquí Hawks tiene una playera interior color negra. Todas las líneas nuevamente esculpidas, no solo están pintadas, lo cual es bueno. Todo en su lugar. Se alcanza a ver un poquito ahí de musculatura ya que la playera es ajustada. Tenemos los botones en la chamarra. La chamarra muy bien esculpida también. Tenemos estas piezas que probablemente no sean del agrado del todo. Son algo así como unas sombreras para más que nada tapar la articulación. La verdad es que siento que restringe un poquito el movimiento más que ayudar. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Como les comento, son estas tipo hombreras. Tenemos arrugas, los guantes, color café, café chocolate, muy oscuro. Igual aquí los detalles en blanco. Tenemos el cinturón con las dos haches, muy bien pintado. Tenemos estas piezas que ya hemos visto en varias figuras de Revoltek, que son para ayudar ahí en la articulación. Que no siempre me parecen necesarias, pero pues ellos es un modo de hacerlo. Por la parte de atrás tenemos ahí el orificio para insertar la base y este que nos va a ayudar para las alas, las cuales vamos a ver más adelante. Pueden ver que la chamarra pues no cae hacia abajo, cae hacia atrás. Entonces probablemente en algunas poses que la quieran así parada, siempre va a parecer como que el aire le está pegando ahí hacia atrás. Los pantalones, nuevamente. Muchas arrugas, sobre todo aquí abajo que es donde se empieza a amontonar el pantalón por las botas. La verdad es que el efecto está muy bueno. Todo muy bien cuidado. La verdad es que Revoltek ha avanzado muchísimo. Sobre todo en esta relación esculpido-articulación, cada día los cortes de articulación son menos notorios. Y hacen que las figuras se vean más orgánicas, incluso en posiciones así parados. Recordemos que en un inicio las que siempre tenían ese efecto como muy robótico, con muchos cortes. Ya finalmente tenemos aquí las botas, que obviamente hay mucho hueco. Esto para beneficiar la articulación. Pero pues pueden ver que sí genera mucha desconexión ahí. Probablemente a algunos les moleste. Entonces, visualmente la figura muy bonita. La verdad es que, como les comento, es un personaje un poquito más sencillo a comparación de Endeavor. Pero no por eso se queda atrás. La verdad es que algo tiene el diseño de Hawks que se vuelve muy llamativo. Sobre todo ahorita teniéndolo ya en figura. Pero bueno, ahora vamos a pasar a los accesorios. Que también una figura muy cargada. Comenzando con las caras intercambiables, tenemos esta de Hawks, ahí más o menos sonriendo. Esta otra con una expresión más seria, la boca hacia abajo. Tenemos esta pieza frontal del cabello intercambiable, que ya incluye los lentes puestos. También tenemos un par de lentes sueltos, para si queremos posarlo ahí agarrándolos con la mano. Y así como con varias figuras de Amazing Yamaguchi, tenemos un montón de ojos intercambiables, mirando hacia diferentes lugares. Y tenemos esta lata del refresco que dice Fox, si no estoy leyendo mal. De ahí tenemos este par de alas. Estas son las versiones chiquitas, ya sin tantas plumas. Tenemos este par para utilizarlas como arma, que nos servirían tanto para lanzarlas o como espadas. Y ahora sí, tenemos nuestro par de alas para Hawks. Y la verdad es que qué bonitas están estas alas. Están súper bien esculpidas, están en un plástico rojo, tirándole a tinto. Pero la verdad es que estas, ahorita las voy a mostrar en la figura puesta. Cada una tiene diferentes puntos de articulación. Pueden ver que podemos extender de esta manera. Esta pieza está en un ball joint, un ball peg. Entonces podemos ahí girarlo. Vamos a extender las alas. Podemos recogerlas. En fin, tenemos ahí varias opciones. De hecho, si deslizamos aquí, podremos colocar estos efectos que vienen como de plumas lanzándolas. Que la verdad está muy chido también. Pueden ver esa transición aquí en plástico transparente para simular el efecto que las está lanzando muy lejos. Y para eso, pues simplemente se destapa esta pieza que les comento. Y podremos colocarla en uno de los orificios, de esta manera. Ya si queremos, podemos cubrir. Y algo que sí noté, es justamente eso. Que al parecer no entran tan justos como deberían. Incluso si la pongo aquí, pueden ver que gira un buen. Entonces, creo que eso sí les falló un poco. Pueden ver que de verdad no lo sostiene. Y pues vamos a calar en la otra ala. A ver si solamente es ese lado. Pero no, pueden ver que en ambos, por alguna razón, no entran como deberían. Quedan ahí bailando. Y según las instrucciones, pues no hay otra manera como de sostenerlas. Simplemente es así. Entonces, pues creo que no van a ser de mucha ayuda esos efectos. Pero bueno, de ahí tenemos este par de plantillas en acrílicos. Que también es para dar ese efecto de plumas volando por todos lados. Cada una incluye, pues esta base para poder sostenerlas. Tenemos obviamente nuestra base de Revoltek. Y por último, tenemos un montón de manos intercambiables. Que la verdad es que no me voy una por una. Porque la verdad es que sí son muchas y se nos ven mucho tiempo ahí. Pero pues ahí pueden ver algunas como palmas, señalando, pulgar arriba, etc. Y aquí está Hawks ya con las alas puestas. Y definitivamente ahora sí cambia mucho la figura. Como les comento, tiene varios puntos de articulación. Entonces podremos estirarlas. De esta manera. Ya las tenemos ahí bien estiradas. Acá estas piezas podemos moverlas. Y pues prácticamente acomodando el joint podemos ponerlas como nosotros queramos. Ya sea hacia arriba. Para cuando esté volando. Vamos a girar estas piezas. Entonces, nomás aguas con esta que si la mueven de más se les va a salir. Entonces la verdad una figura que visualmente se va a ver increíble ya posada. Obviamente va a requerir de tiempo. Sí, va a requerir un poco de tiempo ahí de posar las alas, la figura, etc. Pero creo que definitivamente va a valer la pena. Cómo va a quedar al final. Pero bueno, pues ahora vamos a pasar rápidamente a la articulación. Comenzando con las alas. Como les comento, están en joints de revolte. Entonces, por ejemplo, aquí podemos girar. Vamos a hacer hacia los lados. O si acomodamos bien la articulación, podríamos hacia arriba y abajo. Acá tenemos otro joint. Que también nos deja girar, subir, bajar. Es decir, les había comentado que está en un volpe. Entonces también podemos moverlo ahí. Sobre todo para tapar los huecos que se lleguen a formar. Ahora sí, comenzando con la articulación de la cabeza. Tenemos hacia arriba. Solamente hay que meter bien el cabello al cuello aquí de la chamarra. Y queda algo así. La verdad es que podría ser mejor, pero obviamente aquí se ve raro. Hacia abajo. Tenemos hasta aquí. Ahora sí, un poquito... Ah, bueno, ya. Está atorado el joint. Tenemos ahora sí hasta abajo. Tenemos el giro. Y movimiento en la cabeza. Obviamente va a estar pegando con todo el collar de la chamarra. Así que tengan cuidado. Los hombros, como les comento, tenemos hacia arriba hasta aquí. Esta pieza pues se encarga de tapar ahí el joint. Tenemos hacia arriba. Tenemos hacia atrás. Tenemos algo así como articulación de mariposa. No es articulación de mariposa como tal. Pero pues el joint ahí ayuda un poquito a cruzar los brazos. No tenemos ningún corte en el bíceps. Tenemos una sola articulación en los codos que llega a pasito a 90 grados. De ahí pasamos a las muñecas. Tenemos el giro. Tenemos arriba y abajo. De ahí pasamos abajo. Toda esta pieza del hombro pueden ver que sube y baja. Entonces, adelante y hacia atrás. Toda esta pieza de este lado también. De hecho, si la sacan, les muestro ahí mejor la articulación. Solamente es un peg que pues se embona y ayuda a dar ese giro. Esta pieza de la chamarra podemos girarla hacia afuera. De esta manera pueden ver cómo se parte y pues ayuda a que se vea un poquito más abierta por el frente. De ahí pasamos al torso. Quitamos exageradamente bien hacia adelante. Ahí pueden ver el joint. Hacia atrás con ayuda de la cintura llegamos muy bien. Bien, entonces, vean nada más toda la articulación hacia el frente con ayuda de la cintura. Tenemos el giro, movimiento sin ningún problema en la cintura también. Definitivamente, esta es una de las mejores articulaciones que he visto en una figura. Y ahí ya tiré ahí esa pieza. Me parece que no la puse bien. Pero de verdad, una de las mejores articulaciones de torso y cintura que he visto en mucho tiempo. Vean nada más todo el rango. Ya de ahí tenemos estas piezas que, como les comento, las podemos mover un poquito hacia arriba para que no estorbe en los pies. Y podemos subir exageradamente bien hacia arriba. Hacia afuera pareciera que choca con algo. Entonces me parece que solamente va a ser hasta aquí. Lo cual se me hace raro porque la mayoría de las Yamaguchi tienen muy buena articulación hacia afuera. Pero bueno, hacia atrás, hasta donde lo permite el esculpido. Tenemos el corte en el muslo. Una sola articulación en las rodillas, que es el típico corte de Yamaguchi, que la verdad es súper funcional. Y lo mejor es que no se ve tan mal. Y de ahí tenemos giro a esta altura. Y los pies hacia abajo, hacia arriba, la punta, hacia adentro exageradamente bien. Entonces, muy buena articulación de la figura. Obviamente, Revoltek es un mayor punto. Solo aquí sí, no sé qué está pasando. Pero sabemos que una Revoltek se va a posar prácticamente como nosotros queramos. Eso sí, lleva un poquito de tiempo. Hay que conocer bien las articulaciones, hacia dónde se mueven, etc. Pero de verdad es que creo que vamos a alcanzar poses muy dinámicas con esta figura sin ningún problema. Y bueno amigos, pues aquí está Hawks rápidamente con el resto de la línea. Todo lo que ha salido. Y debo decir que esta línea no ha hecho más que mejorar con cada lanzamiento. De verdad es que cada una de estas figuras tiene unas cosas increíbles. Cada día implementan cosas nuevas. La cantidad de accesorios es exagerada con cada figura. Y la verdad es que vean nada más qué bonito se ve Hawks. Aparte de que rompe un poquito con los diseños más coloridos. Acá tenemos tonos más cafés, más oscuros. Pero la verdad es que vean qué bien se ve con las alas. Y obviamente ya ha posado, se ve mucho mejor. Pero de verdad es que estoy muy contento con lo que ha hecho Revoltek con la línea de My Hero Academia. Y bueno amigos, pues ya para terminar con la revisión. La verdad es que puedo decir que tanto esta figura como Endeavor me impresionaron muchísimo. La verdad es que esta va a ser una figura muy dinámica. Si son fans de este tipo de personajes con alas, la verdad es que les va a llevar horas de diversión. Hay muchísimas maneras de posar tanto la figura como las alas. Entonces yo la recomiendo mucho. Si les gusta el anime o si no les gusta, de verdad es una figura que creo que vale la pena. Se sienten muy bien las articulaciones, se siente muy bien al tacto. Se posa súper bien, que es una de las cosas más fuertes de Yamaguchi. Entonces esta figura de verdad es que no es la excepción. Yo la recomiendo muchísimo. Pero como siempre déjenme en los comentarios qué les pareció. La verdad es que me dejan muy emocionado por los futuros lanzamientos. Pero bueno, si les gustó el video, como siempre déjenme su like. Suscríbanse si no lo han hecho. Son más que bienvenidos. Compártanlo con sus amigos coleccionistas o cualquiera que esté buscando comprar esta figura y todas las que revisamos. Y nos vemos en la siguiente revisión. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.